Estamos unidos para cumplir con nuestra obligación constitucional de rendir cuentas ante la ciudadanía del Cantoquio. Lo principal que uno se debe como policía tener es la confianza de la gente, porque ahí se puede proyectar, atacar los problemas que se puede presentar en la comunidad. Como visión tenemos que nuestra institución es honesta, respetuosa de los derechos humanos, efectiven el cumplimiento de la misión que brinda calidad de servicio a la ciudadanía. Tenemos como primer objetivo incrementar los niveles de seguridad ciudadana, efectividad de los servicios policiales en el territorio nacional, incrementar el acercamiento de la Policía Nacional a la comunidad, incrementar la eficiencia operacional en la institución, reducir los niveles de corrupción externa, incrementar el desarrollo del talento humano en la institución. El distrito Girón es parte de los distritos de la subzona Suárez Nº 1, cuyos cantones integrantes son Girón, San Fernando, Santa Isabel y Pucará. Está conformado por seis circuitos, Girón, San Rafael de Charub, Pucará, Cerro Negro, San Fernando, La Unión. Conformados igualmente por subcircuitos, siendo un total de siete, y un numérico total de un PCS de diez. Tenemos también doce vehículos, tres vehículos policiales de tránsito y motorizados con un numérico de once. Vamos a señalar las problemáticas principales que se manejan en cada uno de los cantones. Girón con una población de cerca de doce mil seiscientos siete habitantes, con una problemática de robo de homicidio, violencia intrafamiliar, alcoholismo, tenemos droga, adicción, tenemos aquí también la problemática de litigio de tierras, la UPC Girón cuenta con dos vehículos, seis motocicletas y un total de veintidós de personal. La UPC de la Asunción cuenta con un vehículo, tres de personal, mediante estadísticas reales. En los cuatro cantones, en este trimestre, del mes de abril a junio, tenemos cero incidencia de homicidios y asesinatos. Robo a personas, en mayo tenemos dos, en junio tenemos uno. Robo a domicilio, tenemos en abril nueve, en mayo tres, en junio dos. El robo a domicilio incrementado a un numérico de catorce en este trimestre. Robo a locales comerciales, tenemos uno en abril, cero en mayo, cero en junio. Robo a vehículos, tenemos cero en abril, cero en mayo, cero en junio. Robo de motocicletas, tenemos cero en abril, tres en mayo, cero en junio. Y el robo a carreteras, prácticamente no se ha dado durante este trimestre. Tenemos el problema del robo a domicilio, que en sí, sí se ha incrementado. Por lo que gracias al trabajo de la policía judicial de tanto Cantón Santa Isabel, Cantón Girón, y la policía judicial de la subzona suel número uno, ha tenido resultados positivos al prácticamente detener, aparte de una banda, lo que corresponde a detenidos en delitos flagrantes. Tenemos un total de cuatro detenidos, siendo estos dos en Girón y dos en Santa Isabel. fueron parte los detenidos de Santa Isabel que se detuvieron el 23 de junio del 2015. Estas dos personas estaban dedicadas al robo de accesorios, tanto de los cantores Santa Isabel y Girón. También tenemos una detención importante que fue los detenidos de Ejeato, que los de la población de aquí de Girón conocen, que se detuvo el 26 de mayo del 2015. Trabajos realizados en nuestro distrito. Como les decía, los patrullajes preventivos en los ejes viales diarios corresponden a los operativos que se realizan mediante una orden de servicio como objetivos principales. Se realizan en horarios específicos para los operativos que se establecen en cada orden de servicio, tanto también para eliminar el paso eliminar el paso de personas que que porten armas, sustancias ilícitas, vehículos robados. Tenemos resultados de policía comunitaria en estos tres meses. Tenemos 22 locales comerciales seguros, 2.007 botones de seguridad a nivel del distrito, 1.007 botones de seguridad que se han implementado solo en el tercer, en el segundo trimestre que es de abril a junio. Tenemos 1.007 botones incrementados en este trimestre.